Las garantías jurisdiccionales Hoy hablaré sobre las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales sirven para que cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo que se sienta afectado por la vulneración de uno o más derechos constitucionales pueda acudir ante un tribunal independiente a solicitar la protección eficaz e inmediata y el reconocimiento del daño causado, así como puede interponer las medidas de reparación ante la violación o amenaza de cualquier derecho vulnerado. En la Constitución, específicamente en el título tercero, capítulo tercero, sección primera el artículo ochenta y seis encontramos las disposiciones comunes para las garantías jurisdiccionales siendo la siguiente. Primero, cualquier persona, grupo de persona, nacionalidad o pueblo podrá proponer las acciones previstas en esta Constitución. Dos, será competente el juez del lugar en el que se origine el acto o la misión y serán aplicables las siguientes normas de procedimiento. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias. Son hábiles todos los días y horas para presentar una garantía jurisdiccional. Estas podrán ser propuestas oral o mediante escrito, sin formalidades y sin la necesidad de citar la norma legal impregida. Además, no será indispensable el patrocinio de un abogado para proponer dichas garantías. Finalmente, las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador, del legitimado, activo y del órgano responsable del acto u omisión. No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retarar su ágil despacho. Una vez cumplidos todos estos éxitos, presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública. En cualquier momento del proceso, la jueza o juez puede ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos agregados por el accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia. En caso de contratarse la violación de derechos humanos, la jueza o juez deberá declararla ordenando la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones positivas y negativas a cargo del distributario de la decisión judicial y las circunstancias en que deban cumplirse. Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la Corte Provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de una o un servidor judicial, la jueza o juez ordenará la destitución del cargo o empleo sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a la que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva las responsabilidades determinadas en la ley. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional para la ejecución de su jurisprudencia. A continuación, analizaremos las garantías jurisdiccionales sin antes realizar un estudio introductorio a los principios procesales que regulan tales garantías jurisdiccionales. Antes de empezar hablando de los principios procesales de las garantías jurisdiccionales, deberíamos saber primeramente qué son los principios. Es así que los principios son la columna vertebral de todo ordenamiento jurídico de un país que obviamente será a su imagen y semejante dentro de su marco sin que en ningún caso pueda haber replicido. Por esto, el apotema de la supremacía constitucional tiene razón de ser ya que sin él parecería ese orden jurídico que tanto hemos mencionado y que la sociedad requiere de manera imprecisible. Las partes para prohíbe de acceder a la justicia deben someterse a una serie de formas que la ley les impone, mismas que constituyen una garantía de carácter constitucional. Los procedimientos están consagrados en la ley y aquellos deben el juez y las partes someter. Las pretensiones que se reclamen en un proceso tienen asignadas las etapas que deben recorrer a fin de arribar a la sentencia. No puede el juez o las partes aún con autorización de aquel modificado. Los derechos y garantías constitucionales que han de respetarse en un proceso constituyen una de las expresiones del derecho a la libertad, de ahí que adquieren un rango de derechos y garantías fundamentales. La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales, debido al proceso, aplicación directa de la Constitución, gratuidad de la justicia constitucional, inicio por demanda de parte, impulso de oficio, dirección del proceso, formalidad condicionada, doble instancia, motivación, comprensión efectiva, economía procesal, publicidad, juramento y cura, la subsidiariedad. Para concluir, diríamos que las garantías jurisdiccionales son los medios o acciones jurídicas establecidos en la Constitución para proteger a los derechos cuando estos son vulnerados, siendo las siguientes. Acción de protección, hables corpus, hables data, acceso a la información pública, acción por incumplimiento y finalmente la acción extraordinaria de protección. Muchas gracias.